Mucha atención a los propietarios y conductores de autobuses porque el comandante del GAULA de la Policía Valle dio a conocer la modalidad de extorsión que cada día toma fuerza en el departamento. En el mes de diciembre tuvimos varios casos donde contactan a personas que son propietarias de buses o de camiones para carreos y demás, donde las hacen ir a zona rural, donde saben que no hay buena cobertura de señal, estando en estos sitios amedrantan al conductor mediante teléfono, le dicen que lo tienen ubicado, que si se mueve lo van a matar y le piden que apaguen el teléfono. Cuando hacen esto, llaman al propietario del vehículo y le dicen que el conductor del carro está secuestrado, que tiene que girar o consignar cierta suma de dinero con tal de no ir a asesinarlo, no afecta la integridad de ellos. El comandante recomienda que esa situación sea denunciada de inmediato al GAULA de la Policía. Se le invita a la persona, por favor, cuando se presente esa situación, acudan inmediatamente al GAULA de la Policía, nosotros le brindamos la asesoría, verificamos efectivamente si puede o no puede ser cierta la información que le está dando esa persona por teléfono y nosotros la acompañamos en todo momento. La mayor parte de estos casos que nos han presentado han sido llamadas de tipo carcelaria y hemos ido y hemos verificado y el conductor está orillado al lado de la carretera, muerto de susto porque lo amedrentaron, pero nunca le ha llegado una persona ni le han mostrado un arma. Para cualquier denuncia se puede comunicar a la línea gratuita 165 del GAULA de la Policía.